El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por sus posicionamientos en contra de la reforma judicial. Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal aclaró que las relaciones bilaterales seguirán con ambos países y solo se trata de la suspensión de la relación con sus representaciones diplomáticas. Además, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del presidente López Obrador de pausar el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por haber criticado la reforma al poder judicial. Finalmente, en respuesta al extrañamiento del gobierno por las declaraciones del embajador Ken Salazar, la embajada de Estados Unidos en México reiteró su preocupación sobre la reforma judicial al considerar que no se fortalecería a dicho poder. Checa todas las redes de Diario 24 Horas para mantenerte informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!